La risa es mi mamacola, las cosas tierras enteras, que se viva de mi gala, mi vestida en chacarera. La risa es mi mamacola, las cosas tierras enteras, que se viva de mi gala, mi vestida en chacarera, mi vestida en chacarera. La risa es mi mamacola, mi vestida en chacarera, mi vestida en chacarera, mi vestida en chacarera, mi vestida en chacarera. La risa es mi mamacola, mi vestida en chacarera, mi vestida en chacarera, mi vestida en chacarera. La risa es mi mamacola, mi vestida en chacarera. La risa es mi mamacola, mi vestida en chacarera.